bienvenidos a en de noticias un equipo de discovery channel se encuentra en nicaragua grabando una serie de supervivencia según informó el 19 digital la cadena internacional filmará en la reserva natural laguna de apoyo el lago cosibolca y algunas islas y nacionales el sacerdote miguel de escoto brockman se mostró contento por la decisión del papa francisco el pontífice anunció que levantó a de escoto la suspensión a divinis que le impedía entre otras cosas dar misas el gobierno presentó hoy ante la corte internacional de justicia una réplica en el caso que enfrenta con costa rica esto por los presuntos daños medioambientales causados por la construcción de una carretera tica en la ribera del río san juan la comisión económica para américa latina y el caribe cepal mantienen un 5% su previsión de crecimiento económico para nicaragua sin embargo el organismo redujo sus proyecciones de crecimiento para américa latina del 2.7 por ciento al 2.2 por ciento en deportes keylor navas dice que su reto es ganarse un puesto en el 11 titular del real madrid el portero tico manifestó su llegada a la capital española que está muy contento con esta nueva experiencia para esta y otras informaciones visite nuestra página web el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales